3.30 madrugada libre, me di cuenta el cora nunca finge Ni la vuelta desvelos donde erige, que te quiero, que te quise Había razones para que te odiara, pero mas por las que tu me odiaste El destino dijo que confiara, mas de pronto ya no me quisiste Había canciones que nunca cantaba, pero mas en las cuales me dijiste En mi camino fijo no estaba, mas buscaba, nunca me la diste Sobra decir que cualquiera era la victima, tocan la puerta, la vida quiere el pago Cobran la cuenta, yo quiero la cima, hoy solo escribo recuerdos de un vago Palabras bailan, pero no tu cuerpo, ame tus ojos, pero no los cuernos Actué dormido, soñé despierto, no te busco pero todavía te quiero Años que pasan, labios encuentro de otras, todas con alas, igual que mis prosas Sin mis proezas no bastaron a tu vista, las heridas no hay que quitarle la costra Era celo que hoy no queda ni sobras, lanzan miedos en la pared las sombras Baja el telón, se me acabo la obra, guarda cada acto por si el karma viene y cobra Había razones para que te odiara, pero mas por las que tu me odiaste El destino dijo que confiara, mas de pronto ya no me quisiste Habia canciones que nunca cantaba, pero mas en las cuales me dijiste Mi camino fijo no estaba, mas buscaba, nunca me la diste Hoy salgo a la calle y me veras tranquilo, aunque por dentro este dolido La vida nos ha jodido tanto, nadie sabe el sentimiento Unos me dicen que no es para tanto, y creo que tienen razón Desde que probé tu boca, besos sin amor, tu con otra compañía Yo entre el alcohol y no me quejo, mas bien reflejo En sentimiento de haber dicho mis complejos, mi personalidad no compite Mucho menos con quien te consigues, que te desvista Otras manos, total no es para tanto, ya no correré el riesgo De sentir dos veces el dolor, tu pasión, el sudor de tu cuerpo Pecado fundido, un gusto haberte conocido Ahora coincido, con mi presente Y acepte, que no es malo verte o sentirte diferente ante la gente Si pensar es pecado, olvidarme de ella se me hace necesario Hoy le cantare al olvido, es seguir adelante Pero mierda, si ha dolido Hoy le cantare al olvido, pero mierda se ha dolido Nada es igual, todo cambia diferente No es malo sentirte diferente entre la gente Nadie pierde el gusto por algo, me lo decía mientras me estaba olvidando Había razones para que te odiara, pero mas por las que tu me odiaste El destino dijo que confiara, mas de pronto ya no me quisiste Había canciones que nunca cantaba, pero mas en las cuales me dijiste Mi camino fijo no estaba, mas buscaba, nunca me la diste Mas buscaba, nunca me la diste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!